Un debut que venimos trabajando hace bastante tiempo, por suerte se nos dio ahora para este fin de semana y bueno, auto nuevo, categoría nueva, así que vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible. Ese es el fin de semana, el Nolavarría, bueno, las características del auto, es un monoposto... Sí, una categoría nueva, monopostos, nunca hemos manejado todavía. El jueves vamos a estar probando en Nolavarría, tratando de adaptarnos lo más rápido posible al auto. Sabemos que es un auto muy diferente a lo que estamos acostumbrados a manejar, un auto de tracción trasera, con mucha velocidad de curva, así que bueno, vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible. ¿Qué podés saber del auto, más allá de esto que mencionabas, tracción trasera, mucha velocidad en curva, qué potencia tiene, digamos, hay que estar atento? Sí, las características que conozco del auto son que son autos de tracción trasera con mucha potencia, mucha potencia a la hora de acelerar de abajo, autos que hay que esperarlo un poco a la hora de acelerarlo, porque sabemos que al tener mucha potencia y hacer tracción trasera, uno a veces, cuando lo quiere apurar, se complica, no son autos como los que estoy acostumbrado a manejar acá, que son tracción delantera, son autos que también se trabaja mucho con la aerodinamia, autos que dependen mucho del alerón o de la aerodinamia que tenga la trompa, así que bueno, vamos a tratar de adaptarnos y poner el auto en las mejores condiciones que podamos. ¿Algo planeado va a ser un debut en esta categoría, en este tipo de autos? Sí, es algo planeado, siempre quisimos llegar a una categoría de fórmula, principalmente me gustan más que los autos con techo, así que bueno, vamos a tratar de tener un buen resultado y esperar a la continuidad en la categoría. ¿Puede ser la primera de varias? Sí, seguramente, ya hemos cerrado para dos fechas con el equipo, así que esta y la próxima que es en Neuquén vamos a estar presentes, así que bueno, vamos a tratar de cerrar para lo que queda del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!